El Instituto Rosario Castellanos, con la finalidad de apoyar a su comunidad, estudiantil, ha puesto a su disposición el portal Asesorías Académicas Bajo Demanda para el Sistema Híbrido. En este video vamos a mostrar cómo poder acceder a los chats de asesoría que atienden los diferentes asesores del instituto. Lo primero que tenemos que hacer al ingresar al portal es registrar nuestro acceso. Si nosotros hemos accedido previamente a este portal, únicamente tenemos que colocar nuestro usuario y contraseña y dar clic en acceso para poder llegar al sitio donde se encuentra el chat de apoyo. En caso de que sea la primera ocasión que nosotros estamos accediendo al portal, es necesario crear una nueva cuenta. Para esto tenemos que dar clic en Nueva Cuenta y se desplegará un formulario donde nos piden que llenemos algunos datos. Como nombre de usuario podemos poner un nombre corto, donde solamente hace acertar la minúscula, también una contraseña, una dirección de correo. Es muy importante que la dirección de correo que nosotros estamos registrando sea una dirección a la cual tengamos acceso y que verifiquemos que esté correctamente escrita la dirección. Una vez que hemos llenado la parte general de datos, nos solicita que marquemos la sede, la carrera, el grupo en el que estamos inscritos y nuestra matriz. Posteriormente, damos clic en el captcha de verificación y después clic en el botón Crear Cuenta. El sistema deberá generar la verificación de que nuestra cuenta ha sido creada y nos va a indicar que ha enviado a nuestro correo registrado una información para que nosotros podamos verificar para concluir el proceso de registro. Entonces, ya que recibimos el mensaje de confirmación y en el cual se nos indica que revisemos nuestro correo electrónico, vamos a ir al correo electrónico donde solicitamos que se enviara la información y vamos a buscar en la carpeta de spam. Generalmente puede llegar al spam, a veces llega a la carpeta principal, tienen que venir como destinatario al Instituto Rosario Castellanos. Entramos al correo y aquí nos dice que para completar el proceso tenemos clic en la liga. Si por alguna razón esa liga no está activa, lo que podemos hacer es copiarla y llevarla a nuestro navegador para continuar con la confirmación del registro. Aquí nos está diciendo que es registro confirmado, nos colocan nuestro nombre y damos clic en Continuoso. Una vez que hemos dado clic en Continuar, si nos lleva al portal principal, podemos terminar con Tour y aquí observamos que ya estamos registrados.